Este sonido pertenece a uno de los virtuosos en la interpretación de instrumentos que formaron parte del panorama musical en la primera mitad del siglo XX. Es Richard Hyman, nacido el 27 de marzo de 1920 en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. A los 18 años lanzó su carrera como instrumentista de armónica recorriendo el país con el conocido grupo de armónicas Borat Minevich Armónica Rascals, para quien terminaría escribiendo toda la música que interpretaban. Después formó Solidaires con Leo Diamond y comenzó a trabajar como compositor y arreglista para los estudios de cine de Hollywood. Su estilo a la hora de escribir y realizar arreglos llamó la atención del director musical de los estudios de la Metro Golden Major, George Toll, quien lo puso a trabajar en la orquestación de películas como Girl Crazy con Judy Garland y Mickey Rooney, o Mel Mee en St. Louis, también con Judy Garland. Uno de los viajes que hizo a su casa en Boston llevó a Richard Hyman a unirse a la entonces popular Bogan Monroe Orchestra, como director musical de las grabaciones y el programa de televisión y radio de Monroe, una colaboración exitosa que duró cinco años, entre 1945 y 1950, y durante la cual la Mercury Records Corporation le firmaría un contrato de grabación exclusivo. Richard Hyman está considerado el director de orquesta Pops favorito de los Estados Unidos y ha ocupado puestos de director principal en múltiples orquestas sinfónicas del país, de Canadá, de Calgary y de Londres. Se considera orquestas Pops, aquellas que interpretan música pop arreglada por una orquesta sinfónica. En la Orquesta Sinfónica de St. Louis estuvo más de 30 años y era conocido por sus chaquetas de lentejuelas y sus solos de armónica. Su última actuación con esta agrupación data del 27 de junio de 2010, para honrar su 90 cumpleaños. Falleció a los 93, en un hospicio de Nueva York el 5 de febrero de 2014.